Bien mis amigos, hoy estamos acá en la granjita El invierno ya está presente La lluvia ya se hace llegar, hay un poco de brisa Y ya viene siendo el horario de entrar los animales Por acá les estoy mostrando a la pequeña cabrita A la cabrona negra que está al fondo Y a la familia de piligüeyes El que ven a este lado es el macho Ella es la hembra Y la pequeñita que ven ahí es la hija de la que está allá Ella nació justamente aquí Son unos bonitos animales muy mansos, muy tranquilos Los cuales vean ustedes como les encanta comer pasto Ahí están los bonitos piligüeyes Y ahorita ya viene siendo la hora de que los entremos a descansar A donde ellos duermen porque ya viene cayendo la tarde Acá en nuestra granjita también tenemos otro tipo de animales Como son los chompipes, gansos, gallinas, cabras Y también lo que vienen siendo los coquechos o gallinas de guinea Ahorita se los voy a ir a mostrar Y como ustedes pueden observar Por acá están los gansos Una camada de cuatro gansos los que tenemos por acá En el árbol arriba se quedan las gallinas Ahí está el gallo blanco Las dos gallinas pequeñas Está la chompipa Que se cayó Porque se subió el chompipe, el macho Ustedes notan es de un color diferente Y su plumaje también es diferente Y su forma de parar es como una pelotita También por acá están lo que viene siendo las patías Acá está una cabra La cual les estaba mencionando hace un ratito Esta es una bonita cabra la cual está por acá Si ustedes le pueden observar Es una linda cabra Una cabra negra La cual produce muy buena leche Por acá hay otra gallina Y también acá Nelvin viene entrando Lo que viene siendo la otra cabra Con sus dos hijos Juan y Pedro Vamos para el Pedrito Ahí Nelvin los está entrando Y si notan pues en el video se va a ver un poco blanco Pues es porque hay bastante neblina pasando por acá Como les comentaba ya está entrando el invierno Y así es como ellos duermen arriba en un palo Ya los peligüeyes como ustedes pueden notar Ya están acá adentro Ya están acá adentro descansando Vamos a jalar la puerta Porque si no ellos pues se salen mis amigos Y ya ahorita ellos ya están resguardados de la lluvia Acá nos fijamos que estén todos los animales Que estén las gallinas Que estén los patos Que estén los gansos Que estén los coquechos Bueno yo lo veo uno Allá está el otro miren Entonces se trata la manera en un lugar De tener la pareja de cada animal Acá está este otro gallo Miren que bonitos animales Los cuales hay por acá Acá están los tres Este gallo es el marido de ellas dos Este es un gallo Pero aún está más joven Entonces todavía no tiene esposa El chompipe tiene sus dos esposas también El ganso gris Que tiene sus tres muchachas también por ahí Y si nos pasamos para este lado Por acá pueden ver Las patillas que están por acá Y los bebés Que están por acá Que se quedan en una área sola Porque Ahorita que están pequeños Pues las otras cabras Les pueden pegar Aquí lo vamos a enfocar bien Miren Y Nelvin anda Arriando la otra cabra Ahorita le voy a ayudar A entrarlo Ahorita voy Esta es la otra entrada Donde están las otras cabras Ahí viene la cabra Que es un poquito Arisca Está comiendo el higuerío Arriada la Nelvin Listo Entró Ahí entró El otro Entonces por acá Vamos allá a cerrar la puerta Acá se quedan la negrita Con los piligüeyes La gallina Y la negra Vamos allá A cerrar El Entonces Ahí ya están todas Las cabras cabales Y Ustedes se preguntarán ¿Por qué Los dejamos también encerrados? Porque como estamos cerca De la montaña Acá hay coyotes Que se los pueden comer Y Estos se quedan aparte Porque Ella Se queda acá Cuidando A los cabritos Que tiene esta grande Y las otras Como todavía no tienen cabritos bebés No se dejan juntos Si ya tuvieran cabritos Pues se quedan acá En el mismo lugar Por acá Como pueden ver Ellos ya están listos para dormir Y de esta manera Nos despedimos De este video Hasta la próxima Mis amigos Y aquí dejamos al guardián Al famoso Spike Si esta el Spike El Spike es el guardián De la bahía De la bahía ¡Gracias!